Música ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro, desde Cañada de Luque los estamos saludando los invitamos a compartir esta nueva edición del programa aquí se está realizando una de las jornadas más importantes organizada por COPAS y también por el INTA Jesús María en donde los ensayos de maíz son el tema central con una muy buena concurrencia pero nosotros en Mundo Agro vamos a aprovechar para actualizarnos en otros temas ya mismo presentamos los títulos del programa independientemente de amar la tierra me gusta, me gusta transformarla ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental son desafíos de redoblar la apuesta comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? que mientras uno tiene fuerza sigue soñando, sigue creyendo yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? con Johnny Gutiérrez, asesor ganadero de cabaña Los Socavones, acaba de concluir el remate Johnny, ¿qué me podés decir respecto a la convocatoria que ha realizado esta cabaña en su remate anual? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos la verdad que la cantidad de gente que vino y todo mucha gente, mucha concurrencia más que el año pasado bueno, el día también acompañó, un día lindo con poco viento así que el día acompañó y la gente la verdad que acompañó muchísimo Lo que se pudo ver y esto es un comentario que surgió de los propios cabañeros que vinieron a buscar precios sobre todo pero calidad ya apuntaban y orejeaban que había un lote de toros que era prácticamente imperdible y sabíamos que había puja entre varias cabañas Sí, sí, había siempre, bueno, en los órdenes de venta siempre se maneja un poco así por ahí en el cuarto, quinto corral poner un lote pujante como para que la gente para que levante un poco el precio así que esa es un poco la idea y sí, hubo dos o tres lotes que se se pelearon bastante y llegaron a muy buenos precios pero la verdad que el remate en general anduvo muy bien ¿El secreto es tener buena genética? El secreto es tener buena genética y ser serio y hacer las cosas bien es una cabaña que cumple el remate número 20 o sea que tiene una larga trayectoria con muy buenos comentarios en su trayectoria y además tiene un excelente genético o sea, las dos cosas juntas hacen lo que fue el día de hoy Animales muy buscados en países limítrofes pero también en el NEA, ¿no? Sí, sí, correcto El Brafford, tanto la raza como específicamente acá los socavones va mucha hacienda allá al NEA ha ido el año pasado también mucho para allá zona de Garrapata, zona bien complicada y se desenvuelven sin ningún problema no hubo reclamo de nada así que bueno, muy contentos con los del NEA con los que se llevan de acá Hablemos un poco de precios sabemos que hubo algunos remates en la previa que calentaron un poquito los motores ¿Ustedes quedarán conformes con los precios registrados? Sí, sí, la verdad que muy conformes fue un remate muy ágil en menos de dos horas se vendió todo no sé los promedios, bueno, todavía no los se han sacado pero calculo que van a ser muy buenos promedios ¿Recordás el precio máximo? El precio máximo fue 10 millones me parece el toro así que no, muy buen toro y el promedio le han dado cerca de los 4.700.000 calculo por ahí en toros igual la hembra, así la hembra no tuvo muy ágil la hembra peñada le han dado en 1.800.000 por ahí la vaquillona peñada así que no, muy bien tanto la vaquillona para el toro y la ternera todo fue muy ágil y muy buenos precios Es decir, quedan ustedes conformes en base a lo que ha sido este objetivo que se habían propuesto de vender animales que estaban muy bien categorizados Exacto, quedamos muy conformes y bueno, muy conformes porque mucha gente repito, el año pasado estuvo, compró y este año volvió y ya vienen comprándose varios años así que eso es bueno cuando la gente compra y vuelve eso es el mejor índice que están haciendo las cosas bien Ahí del vendedor, del rematador escuchamos algunos nombres notorios como por ejemplo había un toro rey de Midas que ha sido dentro de Bradford uno de los grandes campeones, ¿no? Claro, Midas fue gran campeón hace como cuatro años en Palermo y bueno, sí había de todos los premios, había mucho y también mostramos hoy antes de arrancar el remate los premios que obtuvo los socavones este año que fueron bien importantes ya lo damos en la nacional y en Palermo así que muy contentos con este 2024 Bueno, Johnny ¿Cómo sigue la agenda para Cabaño de los Socavones? Cabaño de los Socavones estamos yendo ahora ahora en septiembre a la exposición acá de Jesús María con un toro individual y una ternera y a la espobrá que ya llevamos un lote de machos un lote de hembras una ternera, un toro y una vaquillona así que bueno, vamos a esas dos exposiciones y ahí ya se acaba el año Ha sido un año muy bueno para ustedes, ¿no? Sí, ha sido un año para ahora fue un año excelente y luego se acaba el año lo que es exposiciones y remate porque nunca se acaba acá siempre hay que estar trabajando ya para el año que viene y para el otro Felicitaciones por este trabajo y por este remate Bueno, muchas gracias es un trabajo de todo el equipo acá así que bueno, muy contentos con el equipo que se ha formado Jornada Campo del IPCBA en Honcativo, Córdoba ¿Cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable? Miércoles 14 de Agosto Cabaña La Glicina Ruta Nacional 9 Kilómetro 623 Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o llamando al 11 44 15 81 89 ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein No te duermas Stein Que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin También en maíz Stein tiene rinde Jornada Campo del IPCBA en Honcativo, Córdoba ¿Cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable? Miércoles 14 de Agosto Cabaña La Glicina Ruta Nacional 9 Kilómetro 623 Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o llamando al 11 44 15 81 89 Y en materia de información por supuesto la ganadería no deja de tener su máxima importancia aquí en nuestro espacio por eso es que ya mismo compartimos estas noticias con ustedes ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF El herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF We create chemistry Bueno, el rector de la Universidad Católica de Córdoba que ha sido sensación y novedad aquí en la Expo Rural de Palermo Bueno, imaginamos que contento con la enorme repercusión y el enorme trabajo que ha tenido el equipo de Santa Julia del CRAU y también de la facultad Bueno, eso es lo primero que quiero rescatar el enorme trabajo celebramos los 31 años de la raza y la verdad es que hay mucha gente que ha trabajado para que hoy podamos estar acá ¿Cuál es el valor de estar aquí? Más allá de poder salir mostrar lo bueno que hacemos también es el reconocimiento a ese trabajo y por otro lado mostrar algo bueno que tenemos es un orgullo para la Universidad esta raza San Ignacio y en el fondo es pensar en aquellos que soñaron que esto se podía hacer es la concreción de un sueño el estar aquí hoy en la rural Ha sido, de hecho, una decisión muy fuerte la de venir a la exposición más grande ganadera a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros vamos a muchas exposiciones del país tal vez este era un desafío mayor por la distancia, por el tamaño de la exposición por la forma en que se ven los animales aquí y está bueno a veces probarse con otros ver también cómo nos valoran otros cuando uno está dentro de la universidad suele ser no tan objetivo a veces bueno, aquí buscamos también eso, ¿no? De todas maneras, lo importante es observar que por ejemplo en el blog test donde se analizó la calidad de carne de los novellos que me parece que es una llave muy importante para hablar de mercados ha quedado muy bien posicionado el San Ignacio quedó muy bien posicionado, segunda y la verdad es que nosotros nos exponemos así queremos que otros vean también las virtudes que la raza tiene también de esa manera como las hemos ido descubriendo nosotros porque eso también es interesante el proceso que se dio a medida que se fue creando la raza como poder llegar a la riqueza que la raza tiene hoy Bien, y después de esto uno se pregunta ¿qué? ¿qué viene en adelante? Seguir trabajando Seguir trabajando Una de las cosas que rescato siempre del equipo que trabaja es que no frena siempre va buscando como nuevas alternativas nuevos ámbitos donde presentarse es seguir trabajando yo creo que lo peor que podemos hacer como universidad porque además nuestra esencia es ir creciendo es decir, bueno, ya conseguimos algo bueno aquí nos quedamos seguiremos trabajando seguiremos apostando usted sabe que esto tiene un apoyo muy fuerte del centro de reproducción del CRAUG, de la universidad bueno, ellos siguen trabajando investigando entonces la pregunta ¿qué viene después? seguir adelante seguirán abriendo nuevos caminos sin duda Bien, felicitaciones desde ya por supuesto porque nos parece que este esfuerzo que han hecho ha tenido muy buena repercusión y también mejores resultados así que felicitaciones Muchas gracias por el aliento y el acompañamiento siempre siempre muchas gracias independientemente de amar la tierra me gusta me gusta transformarla ver que uno va mejorando lo que uno está haciendo optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo y tuvimos el 97.5% de preñez un formello muy, muy, muy óptimo todo se produce en el campo en una economía circular y de manera sustentable en lo económico en lo social y en lo ambiental Son desafíos de redoblar la apuesta si comida tengo manejo tengo asesoramiento tengo ¿por qué no? que mientras uno tiene fuerza sigue soñando sigue creyendo yo creo que eso está hecho el hombre de campo ¿no es cierto? se te viene la noche con las malezas ¿por qué no haces un cambio? SIDUA DE BASF el herbicida presiembra para soja maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF we create chemistry compartimos más información en este nuevo bloque de Mundo Agro nos asomamos a esta noticia realmente muy importante en la continuidad periodística y el seguimiento de los temas más importantes del campo Jornada Campo del IPCBA en Honcativo Córdoba ¿cómo lograr un rodeo eficiente y sustentable? miércoles 14 de agosto Cabaña La Glicina Ruta Nacional 9 kilómetro 623 entrada gratuita cupos limitados participa el INTA informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 11 44 15 81 89 se viene el congreso de Aprecio hay muchísimas novedades que se van a presentar y una de ellas es de la compañía Nucid que viene a presentar nuevas variedades relacionadas con la producción de semillas que están vinculadas también al valor agregado y puntualmente al tema de los aceites uno de los productos más preciados Sebastián Bravo es uno de los responsables de producción y también de negocios de la firma Nucid es la compañía que va a presentar varias novedades Sebastián un placer saludarte buen día ¿cómo estás? Muy buenos días Julio un gusto estar nuevamente contigo Bueno sabemos que presentan varias novedades en el marco del congreso de Aprecio una de ellas es Palladium contanos de qué se trata esta nueva variedad o nuevo producto que va a estar dentro del porfolio de la compañía Buenísimo Palladium es un concepto nuevo que tiene Nucid dentro de su negocio que abarca todos los productos que son IMI entonces Palladium nos trae la tecnología IMI dentro de la genética de Nucid y en este caso la estamos aplicando en colza novedad con seres IMI que es el nuevo lanzamiento de colza con tolerancia a midias olinonas y en sorgo con tecnología propia esto es lo importante que la tolerancia a midias olinonas es un desarrollo propio de Nucid y lo estamos aplicando dentro de sorgo también en el Nugrain 30N50P que es un sorgo de paragrano intermedio largo y que va a traer además de ya la tolerancia a pulgones que tenemos incorporada la tolerancia a este tipo de productos químicos y facilitando el manejo en el campo cuando hablamos precisamente de dar respuesta al tema del pulgón es uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido precisamente el cultivo de sorgo en estos últimos tiempos exactamente y en eso Nucid tiene la ventaja de ser el líder a nivel de sorgo en Sudamérica y ya este problema o esta ocurrencia estaba en Brasil con lo cual para nosotros fue muy rápido incorporarlo dentro de nuestra paleta de productos y lanzar esta tolerancia a pulgón dentro de nuestros productos y ahora le sumamos esto de tecnología de IMI dentro de Palladium para manejo de malezas esto va a ser presentado de una manera especial inclusive por parte de quienes son referentes de la compañía y en el Congreso de Tresit van a explicar perfectamente bien en qué consiste esta tecnología tal cual tal cual es parte de compartir estar cerca de los productores poder tener las novedades y bueno que se vayan sumando las vayan conociendo las vayan tomando para esta campaña y las venideras Sebastián hablando de oleaginosas Nucid sabemos que tiene una variedad muy diversificada de distintos tipos de cultivos algunos de ellos están creciendo muchísimo como por ejemplo la carinata pero queremos que nos hagas una descripción respecto a las distintas alternativas que tiene el productor para este tipo de cultivos y cómo van a ser presentadas en el marco del Congreso bueno en carinata específicamente nosotros venimos creciendo hace 5 años lanzamos dos híbridos al mercado somos los únicos que tenemos estos cultivos de cobertura con renta con producción de aceite y foco en los biocombustibles con materiales híbridos con genética de punta con muy buen desarrollo los híbridos son NUJET 350 y NUJET 400 estamos finalizando en este momento la siembra de híbridos alcanzamos un logro de 30.000 hectáreas a nivel país en Argentina y cerca de 7.000 hectáreas en Uruguay así que una campaña dentro de la compleja que se presentó climáticamente promisoria muy buena con oportunidad de negocio para el productor porque Carinata presenta por contrato con un mercado libre y transparente donde se puede fijar y arbitrar los precios muy atractivo para el productor sembramos en abril cosechamos en noviembre y va entre medio de dos cultivos principales y dándole un poco más de una vuelta de rosca podríamos decirle sumando un poco más de vuelo este negocio en Aprecid puntualmente nosotros vamos a estar realizando una charla el miércoles 7 y biocombustibles y para eso vamos a traer a tres expertos una persona un consultor externo que va a hablar de mercados va a estar hablándonos de aceite de materias primas a nivel mundial y local cómo se mueven estos mercados y qué podemos esperar de ellos esta demanda instalada insatisfecha que nosotros tratamos de alcanzar mediante la producción de Carinata otra persona que va a estar enfocada en el tema de sustentabilidad y bioenergía que pertenece a Nucir una persona global de mucho vuelo y mucho conocimiento creemos que es una gran oportunidad para la interacción y tomar mucho de su conocimiento y puntualmente también la aplicación desde lo local desde Santa Fe una persona que trabaja en la Secretaría de Energía para ver las políticas que localmente se aplican y cómo vienen desarrollándolo en el marco de Argentina y las perspectivas hacia adelante así que creemos que va a ser una muy buena oportunidad de intercambio y de aprendizaje sobre todo bien esto de apuntar también no solamente a las cualidades técnicas del productivo sino también al aspecto del negocio me parece que es importante porque sabemos que ya hay cada vez más interés de muchos productores por lo que resulta de la Carinata en realizar este cultivo que se ha mostrado como muy beneficioso desde el punto de vista que vos expresabas recién precisamente el de los mercados y el del negocio claro Carinata tiene esta pata que es mercado negocio y donde nosotros queremos dar más conocimiento al productor queremos que sean ellos los protagonistas que de hecho para nosotros lo son son quienes comandan y desarrollan y nos acompañan en estos espacios y después tienen beneficios que nosotros vemos que Carinata suma en lo que es el sistema de producción en lo agronómico nosotros vemos que las cualidades de desarrollo radicular pivotante y fuerte generan macroporos mejora la infiltración mejora la utilización de agua mejora la aireación incorpora materia orgánica porque esas raíces son 6 toneladas de raíces por hectárea que quedan y se van a convertir en materia orgánica ya están incorporadas generan un beneficio para el cultivo siguiente y a su vez el sombreado que genera Carinata no permite el desarrollo de malezas con lo cual eso también mejora en el manejo para los próximos cultivos con lo cual nosotros vemos a Carinata dentro de un sistema de producción no lo vemos solo como un cultivo como una oportunidad en un momento sino que integrado en un sistema de producción genera un beneficio puntual durante el invierno que se extiende al resto de los cultivos de verano para el final Sebastián te vamos a pedir que nos reitere para todos los asistentes al Congreso de Apreci que viene con muchísimas novedades puntualmente ustedes van a estar con un stand en el marco del Congreso pero van a desarrollar esta novedad este encuentro especial te pedimos que nos diez el día y la hora en que se concreta dentro del marco del Congreso buenísimo entonces la charla va a ser el miércoles 7 a las 15.45 en la sala UPL los esperamos para hablar de agricultura sustentable y biocombustibles y por supuesto nuestro stand para compartir todo el resto de las novedades Sebastián bravo muchísimas gracias y ha sido un placer ser hasta la próxima oportunidad en que hablemos nuevamente de las novedades de Mucid un fuerte abrazo un fuerte abrazo en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor nos despedimos en esta oportunidad para convocarlos a un nuevo encuentro de Mundo Agro con toda la información para el hombre de campo ya sabes todo lo que tenés que conocer a partir de lo que significa la cobertura periodística de los principales temas que hacen al productor agropecuario te recordamos toda la información la podés encontrar también en todas las redes de Mundo Agro en Mundo Agro CBA en Twitter en Facebook en Instagram en Trades y también en Youtube con todos los programas que diariamente ves a través del canal Colchecor nos encontramos en la próxima muchas gracias las mejores soluciones en genética protección y nutrición para tus cultivos lidera tu lote junto a Nutri en AgSolutions Mundo Agro CBA Mundo Agro CBA